Muy contenta, muy contenta porque la música country es un género que ha venido creciendo a pasos agigantados en los últimos años y para mí es un placer representar de alguna manera porque soy una de las pocas artistas que ha podido salir un poco del país y participar en eventos tan grandes en México y en Europa. Hace poco, por ejemplo, se hizo un festival creado por el V.A. Country, se llamó V.A. Country, por una asociación AMCA, que es la asociación que ahora va a empezar a hacer muchos festivales dentro del país. Se hizo aquí en Capital Federal y de ahí me di cuenta que en realidad no estoy tan sola porque vi muchas bandas de música country. La mayoría, bueno, tocan covers, otras se están animando a hacer sus propias letras, como en mi caso, yo soy compositora. Y eso es muy lindo, es muy lindo ver que tenés colegas donde vos podés compartir un poco tu música, aprender también. Aténdeme que te estoy llamando Todo comenzó en San Luis, cuando conocí a mi esposo, que era bajista de papo. Fueron a tocar a San Luis, mirá qué loco. Yo participé en un desfile en el evento donde ellos tocaron y él me dice, yo soy bajista de papo, pero también tengo mi banda de música country. Y a mí me gustaba la música country. El country es el folclore americano y a mí me gusta el folclore, pero me parecía tan exótico el folclore de ellos que realmente me llamó mucho la atención. Y cuando vine a vivir a Buenos Aires, con todo el apoyo que me dio mi esposo, Julie Ruth, que en ese entonces era mi novio, pude empezar a trabajar de lleno y desarrollarme como artista en este género. Y allá en San Luis hacía música, me decía, ya cantabas, contabas tus raíces. En el grupo coral Pequeño Amanecer, que lo había conformado Susana Cordaro, ella era la creadora del grupo coral desde muy pequeña, en sexto grado empecé con el grupo. Y no sé cómo decírtelo, no sé cómo decírtelo, que mi vida no tiene sentido sin tu amor. Esperemos verte pronto en San Luis. No sabes lo emocionante que sería para mí. Realmente lo espero con muchas ganas y ojalá se dé pronto. Que me estés haciendo la nota allá. En invierno no hay abrigo sin tu calor.